Más preguntas. Veamos la siguiente. ¿Por qué no son constantes en la recogida o en remolque de vehículos mal estacionados en las principales vías? Lo estamos haciendo a diario. Actualmente hemos tenido la cooperación de lo que es el ayuntamiento. Estamos haciendo no solamente los vehículos, sino chatarras, que no se le puede llamar vehículos. Y algunos obstáculos que están obstruyendo las vías y las aceras. Nosotros todos los días estamos haciendo eso y lo hacemos constantemente. Nosotros tenemos un gran problema de estacionamiento porque los ciudadanos creemos que las calles son para estacionar. Pero también hay un problema desde el diseño. Aquí se están construyendo muchas torres, muchas plazas comerciales. No se están haciendo parqueos. Las autoridades municipales y las nacionales no están haciendo estacionamientos públicos donde los ciudadanos puedan estacionar. Nosotros nos estamos parqueando en paralelo, que eso está prohibido en la ley y no dejamos espacio casi para que pasen dos vehículos. Hay una parte de violación en cuanto al estacionamiento en paralelo. Y el tema también de que la autoridad debe tener la logística y la tecnología para recoger esos vehículos y llevárselos temporalmente. Porque yo siempre he criticado y no ha dado la razón el Tribunal Constitucional, que cuando la AME retiene el vehículo y se lo lleva por cualquier infracción, está violando la Constitución que establece el derecho a la propiedad privada y al libre tránsito. En el caso de obstruir el tránsito, puede ponerle una multa y hay condiciones específicas en las cuales puede ser remorcado sin que pague la grúa. Porque el pago de la grúa es el pago de la multa. Yo siempre también he criticado esto de que el Estado debe cobrar la multa. El pago de la violación al estacionamiento es la multa. Entonces, desde el punto de vista, yo pregunto, ¿por qué es tan fácil pagar la grúa que tal vez va privado y no se paga la multa que va a la parte pública? Ese es un reto que nosotros tenemos, tanto la autoridad de AME, los ayuntamientos, en cuanto al grave problema de los estacionamientos y utilizar la tecnología, por ejemplo, aparte de construir... También es falta de planificación urbanística. De planificación urbana, lo hablaba al inicio, desde el diseño de la planificación urbana. Yo estuve una vez en Suiza, estamos hablando, y en Corea, países muy desarrollados, que utilizan unos vehículos con cámaras que van tirando infracción de manera automática a todos los vehículos que van... Por eso digo que también la autoridad de AME debe tener los recursos, la logística y el personal para que estos estacionamientos vayan reduciéndose. Y que los arquitectos, los diseñadores y las instituciones públicas y los desarrolladores de proyectos entiendan que cuando hacen una edificación tiene que ver cómo eso impacta todo el entorno y la cantidad de parqueos que se requieren desde el punto de vista de la oferta y demanda de esa nueva construcción que se está haciendo. Y la facilidad. Como pudiste observar, el director de AME estuvo con nosotros recientemente y a propósito del proyecto, él manifestó, que también me comentaste, lo pudiste ver en la prensa escrita, que tiene sus reservas con relación al proyecto que estás proponiendo y que ya se aprobó en la Cámara. ¿Qué opinión te merece y cuáles entiendes pudieran ser esas reservas? Porque él se negó a darnos esa primicia. Mira, nosotros desde que estamos con el proyecto en la Cámara de Diputados hemos entrevistado a todos los directores de AME. Han pasado todos por allá, han llevado sus recomendaciones, se han escuchado a todos. En el caso de él, como ya el proyecto del informe estaba preparado, nosotros como comisión consideramos prudente visitarlo, entregarle una copia para que lo estudiara y lo analizara. Y luego le giramos otra visita indicándole ya de que fue definitivamente aprobada. Hasta la parte de la segunda lectura, como te dije, hay una voluntad política de que también se apruebe de todos los partidos políticos, porque yo digo que hacía falta hasta un pacto por el transporte. Y lo vemos en las propuestas del presidente Danilo Medina cuando ya habla de transporte y seguridad vial para su próximo periodo de gobierno si es elegido por el pueblo dominicano. En ese sentido yo creo que las objeciones pudieran venir desde el punto de vista de que en el proyecto de ley, primero se crea un nombre nuevo, hay una tendencia a evitar el cambio de los nombres, porque uno de los directores de AME dijo que ya tenía ese nombre y que era difícil. Bueno, pero el nombre es AME, Autoridad Metropolitana de Transporte. Tiene el término metropolitana de una autoridad nacional, que es una dirección dependiente de la Policía Nacional. Segundo, están las atribuciones, los roles y las competencias. Pudiera ser que por ahí, como tú estás delimitando, indicando qué debe hacer esa autoridad, dando la competencia y así es que debe de ser, según está establecido en la reforma, en lo que es la constitución de la reforma de la República y cómo está organizado el Estado, cada una de las instituciones que se crean por ley deben tener sus roles, sus atribuciones, sus competencias, pero también deben tener sus alcances y sus limitaciones para evitar cualquier arbitrariedad. Pero la opinión del general Frenel Bello siempre ha sido favorable al proyecto. Las objeciones no nos las ha planteado por escrito. Yo soy el presidente de la comisión actualmente. Él tiene, cuando inicie la legislatura, de hacérnosla llegar por escrito, porque siempre nosotros todas las recomendaciones las pedimos por escrito y todas aquellas que han sido beneficiosas para el país y la sociedad, la insertamos. Lo que pasa es que cada quien quiere una ley para su sector, cada quien quiere tener un proyecto de ley que le beneficie al sector. Nosotros estamos haciendo un proyecto para el país y en ese sentido siempre un proyecto que transversalmente impacta tantos sectores empresariales, transportistas, tantas instituciones del Estado. Cada una de ellas puede tener sus objeciones cuando hay conflictos y cuando hay también cruces de atribuciones, porque a veces hay duplicidad de funciones entre las instituciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!